Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre y temblaba Y yo le dije Yandel Ella dijo no puede ser Para mi es un placer conocer Para mi es un placer conocer Y ando por la melodía de la calle Tony Day Así se nos da y salimos A solas permítame Siento el ritmo Sigue necesitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí Suelta si se nos da Y salimos A solas permítame Siento el ritmo Sigue me excitando Yo te convenzo No damos tiempo aquí A ti, a ti Relájate No ha pasado nada Y los nervios ahora te hacen reír Veo que cuando me hablas Veo que cuando me hablas no te quieres despedir Y no me conformaré Con mirar Con mirar Con mirar Con mirar Para llevarte a lo íntimo Para llevarte a lo íntimo Para llevarte a lo íntimo Un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Con mirar Con mirar Tu cuerpo no lo puedo evitar Me quiere retar Lo acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre Que cual era mi nombre Y temblaba Y yo le diré Yandel Ella dijo No puede ser Para mí es un placer Conocer Mi amor disfrutamos Mínimo momento Así se nos da Y salimos A solas permítame Siento el ritmo Sigue recitándome Yo te convenzo Marcamos tiempo aquí 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 Sé que se les hace imposible Hacer música como esta De copilotos Nada más y nada más De los víctores nazis Un partido con la casa Y tú me vas a El único en la calle La melodía de la calle Tony Dice Oye, las mentes de nosotros Son superiores a las de ustedes Verso acá Conocer El mismo en la calle Dos Unos Vero Que Tant Dos 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 Dos